Música Mis queridas televidentes y televidentos de LV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más aquí en El Zarpazo de la Perri La semana pasada no tuvimos porque estábamos por ahí de gira Pero otra vez estamos aquí Hoy ha sido ratificada la sentencia de la manada de Manresa No sé si os acordáis de estos tíos que violaron por turno a una niña de 14 años en una nave abandonada 10 minutos tú y luego voy yo Y así durante un buen rato 5 tíos violaron a una niña de 14 años La sentencia recoge que es un abuso Que violar a una niña por turno de 14 años es un abuso y no una agresión sexual Sin embargo, es un abuso con una pena superior a una agresión sexual en la ley del CSI Entonces, mal antes, mal ahora, mal para las mujeres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!